Música Bienvenidos a este su nuevo programa Nada de eso No señor, no señor, nada de eso No es el que voy a presentar hoy Ah, cortito, pero sabroso Tampoco, tampoco Voy a presentar un nuevo programa Bienvenidos a este su nuevo programa Polvo de gallo Porque este no dura ni 5 minutos Y resulta y pasa Que venía un camionero Manejando su camión por la transímica Bien volado O sea, bien volado de manejar rápido Y dice, ¿sabe qué? Voy a poner a Macoy Y cogió a fuego una cuña de Nito La parte esa Donde Nito promete que si sube al poder Va a acabar con los políticos corruptos Y que va a acabar con todos los políticos Ineptos del país No puede ser Hace 10 años de corrupción E incapacidad Y el camionero entró en pánico Y se salió de la carretera Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque lo que pasa es que Él entró en pánico Porque dice, ay, madre mía ¿Y ahora quién nos va a gobernar? Y quedó metido en el puente De la caja de seguro social Y hasta explotó Explotó de rabia por las tonterías que prometen los políticos Oye, lo bueno de las tragedias Es que siempre traen cosas nuevas a maniego Por ejemplo, la tragedia del puente elevado de la caja de seguro social Le ha traído un kiosco nuevo a la señora de los guineos Oye, bueno, sí Sí, porque al parecer el camión también se lo destrampó Oye Sí, y lo otro nuevo que van a hacer en la caja de seguro social Es el puente ¿Quién dijo, señor? No ¿Por qué lo van a hacer nuevo? No Ese puente se cayó No Ese puente lo van a tumbar No Entonces, mire, la única manera La única forma de que en nuestro país, aquí en Panamá Construyan un puente elevado nuevo Es que ocurran dos cosas Oye La primera es que el puente elevado se caiga del todo Oye Y la segunda es que atropellen a alguien donde iba el puente Oye De otra forma es imposible esa manera Yo me imagino que al menos A la caja de seguro social le van a regalar un puente elevado nuevo Oye Con todos los hierros Esto es imposible Y pasando a otra cosca tenemos Oye, oye El trago me... A otra cosa El té frío El té frío El té frío me duerme la lengua Oye, repetimos llorón de la semana No Si, esta semana le toca otra vez a patacón Oye No va a pasar nada No va a pasar nada porque no se llama patacón ¿Cómo así? Que yo sepa, no sé Que me traiga la cédula que diga que se llama patacón ¿Cómo así? Que se llama patacón frito, patacón pizado, patacón rechazo De relleno o algo yo De menos no, de menos no Sí, sí, salió a decir Que ya Charles Latam lo tiene cogido Con este movimiento Me estoy poniendo la almohada aquí Con el movimiento no a la reelección Que ya los tenemos chivos Que si acaso ellos son los únicos corruptos del país Que investiguen también al excelentísimo Que investiguen otras entidades gubernamentales Y que la lista, la planilla No vayamos olvidando eso Porque ellos no van a presentar nada Porque no les da la gana Y que hagamos lo que querramos Con el morbo de saber algunas cosas Que nosotros no les queremos decir Porque no nos da la gana Pues así de sencillo Ahora están grabándome Sí, y yo voy a defender a mi pueblo Quiero recordarles A los honorables ofendidos Sí, que ustedes son funcionarios públicos Por lo tanto Se deben a nosotros El pueblo panameño El público que los puso a ustedes ahí Porque somos nosotros Quienes lo contratamos a ustedes Mediante nuestros votos cada cinco años Para que administran nuestro país Nuestra empresa Por lo tanto Como jefes y dueños de la empresa De este país Tenemos derecho A exigirle a ustedes Que son todos unos sinvergüenzas Que nos muestren la planilla O si no le voy a responder Con las propias palabras de patacón Donde no salgan las próximas elecciones ¿Sabe por qué va a ser? ¿Por qué? Porque a nosotros el pueblo Simplemente no nos dio la pena Y pasando a otro tema Tenemos que la semana pasada Tuvimos un estreno de terror Y como los chiquillos están de vacaciones Así se armó un grupo Un enjambre Una manada Una colonia de niños Y se fueron al cine A ver el estreno De la película La Monja Y estaban todos sentaditos En primera fila Esperando a ver la película Bien portaditos Hasta cuando inició la película Que vieron a su protagonista ¿Qué? 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 La primera monja Y cuando la vieron Los chiquillos Le dio rabia El demonio Dicen que acabaron con el cine Yo voy a preguntarle a todos ustedes Si ustedes saben Quién es el culpable De este comportamiento De esos chiquillos ¿Qué? 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 La educación Tiene toda la razón Porque esas escuelas Se están cayendo No, no, no Ni el gobierno Samaniego Estoy totalmente de acuerdo contigo Pero yo no estoy hablando De esa educación No Eso es escolarización Yo estoy hablando De la verdadera educación La educación que empieza En tu casa Cuando tú cierras la puerta Pero seguramente A esos niños No lo están educando Sus padres No, no Porque seguramente Los papás tienen cosas Más importantes Que hacer Que criar a sus hijos Ah, lo está criando la abuela Sí, sí, tampoco Ni lo está criando la abuela Ni la tía Ni el sobrino Nada de ellos Entonces Los está cuidando Esos chiquillos Los están criando Los celulares La tablet Netflix La computadora Japanís Anuel La bailarina Saico Y todo lo que ven Mira, los únicos culpables Del comportamiento De estos chiquillos De porra Sí No es el gobierno No No son las escuelas Ni el sistema educativo Ni las malas instalaciones Escolares que tenemos No, no Los únicos culpables Del comportamiento Estos chiquillos Son ustedes Sus padres Los padres de familia Sus familiares Eso sí es verdad Sí, que exigen Un cambio en este país Pero ustedes no hacen nada Por cambiar ustedes Primeramente Ni por cambiar a sus hijos No Y los segundos culpables En todo este caso Son los diputados Oye, oye Ustedes ¿Qué tienen que ver Los diputados? Sí, porque en vez de legislar Para ver qué es lo que terminan De robarse Porque el periodo electoral Se está perdiendo Ajá Deberían es de legislar A ver qué leyes hacen Para regular este tipo de De incidentes Algo que Que obligue a los padres A hacerse responsables Por el comportamiento Y las chiquilladas De sus hijos Me quedo con esta reflexión Porque nos importa Y porque un hombre Que analiza y piensa Un saludo al